La idea surgió en un bar tomando cervezas, por eso fue una idea loca, pero que de la mayoría de las ideas locas que surgen en ese contexto no suelen concretarse, esta fue una de esas que sí se concretó. Pero hay un contexto mucho más amplio, que fue el disparador de la idea, que es en ese momento Juan, mi compañero y yo, vivíamos en España, en Barcelona, pero estábamos bastante en contacto con gente de Esquel que participaba de la asamblea de vecinos autoconvocados por el No a la Mina, de hecho habíamos empezado a colaborar con el sitio web noalamina.org, que en ese momento también hay que contextualizar año 2004-2005, el desarrollo de internet estaba como en sus comienzos y los sitios web que se hacían por parte de usuarios aficionados era el clásico blog y era lo que tenía la asamblea en ese momento. Juan, mi compañero, es desarrollador de sitios web, entonces lo que había ofrecido era profesionalizar de alguna manera y mejorar el blog de la asamblea para que esta producción de información que se gestionaba a través de los vecinos, que era como la herramienta más poderosa que tenía la asamblea, se fuera más fácil de seguir. En ese momento los blogs eran, bueno, las noticias se iban perdiendo porque era toda una sola página con toda la información en una sola página, pero bueno, a partir de eso nos dimos cuenta sobre o reflexionamos sobre la importancia que es contar con herramientas de comunicación propias que no estén en manos de empresas o, bueno, básicamente que no estén en manos de empresas, que estén en manos de la comunidad, de la gente. Y eso fue lo que nos llevó a pensar que quizás, nosotros ya estábamos pensando en venirnos a Esquel, que quizás contar con una radio contribuyera a agregar una herramienta más, además del sitio web, para difundir información, teniendo en cuenta que el hecho de difundir información, de charlar con otros vecinos, fue lo que logró que en 2000, que ahora justamente mañana se cumplen 20 años del plebiscito, esa posibilidad de difundir información fue lo que logró inclinar la balanza al lado del no. Gente, una comunidad que no sabía absolutamente nada de megaminería porque nunca ha vivido esa experiencia, llega a una empresa, quiere hacer un emprendimiento minero en un contexto económico totalmente crítico con un alto porcentaje de desempleo y llega prometiendo trabajo y desarrollo, bueno, el hecho de empezar a indagar y buscar información y compartirla con los vecinos fue lo que finalmente terminó inclinando la balanza hacia el lado del no. Entonces, teniendo eso en cuenta, fue como decir, tener una radio comunitaria con información que se genere por parte de los vecinos es una herramienta súper valiosa. Entonces, esa fue como, surgió como idea loca y finalmente se concretó varios años más tarde. Bueno, la idea del VAR fue por allá por el 2005. Nosotros nos vinimos a vivir a Esquel en el 2006 y ahí mismo apenas llegamos empezamos a gestionar la licencia. En aquel momento era el CONFER, en los años que han pasado, era CONFER en ese momento, después fue AFSCA, ahora es ENACOM. Ha ido cambiando de nombre el organismo que gestiona la comunicación. Enseguida empezamos a gestionar la licencia, pero esos trámites son larguísimos y terminó, se nos otorgó la licencia en 2008. Pero enseguida también empezamos a charlar con gente e invitarlas a participar del proyecto porque claramente no era un proyecto que nosotros pudiéramos hacer solos y además no era el espíritu, era la idea de algo comunitario. Pero además porque nosotros no teníamos ni idea de radio, o sea, tuvimos la idea pero en nuestra vida habíamos entrado a una radio más que el ser oyente de radio, no teníamos más idea que esa. Entonces claramente hacía falta sumar al proyecto gente que estuviese formada en comunicación y en gestión o que simplemente tuviese ganas de participar de un proyecto social comunitario de comunicación. Así que bueno, se empezó a sumar gente, un montón de gente, tuvimos que asimismo paralelo a pedir la licencia empezamos a hacer los trámites para formar una asociación civil sin fines de lucro, que se llamó igual asociación Caleuche, porque claro, hace falta como una figura legal y formal para las cuestiones de gestión y administrativas. O sea que en cuanto a organización está la asociación civil y la radio comunitaria como un proyecto, como uno de los proyectos de la asociación civil, porque la asociación civil si bien se creó con la idea de poner en marcha este proyecto de radio comunitaria, se hizo como más amplia, sirvió para varias cosas más, además del proyecto de radio comunitaria. Entonces la radio comunitaria terminó siendo uno de los proyectos de la asociación civil Caleuche. Teníamos en mente, y creo que habíamos visto la película, hay una película argentina de la década del 80, me parece, se llama el Caleuche. Caleuche es el barco de una leyenda de la mitología mapuche de Chiloé. Y el Caleuche es un barco fantasma que va navegando y que va salvando, invitando a subir a la nave a aquellas personas que, en la leyenda dicen náufragos, difuntos y locos, pero son personas que de alguna manera han quedado fuera del sistema. Entonces nos gustaba la metáfora de la radio comunitaria como un espacio al que se pudieran sumar aquellas personas que o no se sentían identificadas con la comunicación comercial o que de alguna manera se sentían sin voz o fuera del sistema y que una vez en la nave pudieran expresarse y comunicarse y generar cambio porque también es la idea de la comunicación como generadora de cambio social tal como sucedió con el plebiscito del No a la Mina, que yo creo que la comunicación fue una herramienta súper importante y que generó un cambio, el cambio que era que no se instale un proyecto minero, pero bueno, generó un cambio social porque además la gente a partir de eso empezó a conocer sobre qué se trataba el extractivismo y a participar más activamente en las luchas sociales, en este caso en la protección del agua, del ambiente y de la tierra, pero bueno, activar socialmente y yo creo que hoy que es algo tan común en Esquel como el movimiento del No a la Mina, se generó a partir de, bueno, que vino una empresa que quería hacer una explotación megaminera hacia el abierto, pero a su vez la comunicación y la difusión, la generación y la difusión de información fueron como herramientas súper importantes. Sí, en los 10 años que duró la radio comunitaria hubo de todo, de hecho creo que en algunos momentos llegó a ser una de las radios que más programación local tenía, justamente por la diversidad. Los programas más importantes o los programas banderas siempre fueron el informativo de la mañana, hubo dos importantes, el primero fue la tijereta con además un gran grupo de comunicadores porque con poquitos recursos teníamos un equipo de cinco personas que era operador, conductor, co-conductor, movilero y productora. O sea, era un programa con, no sé, súper profesional y que tuvo mucho éxito. Y cuando ese grupo se desarmó estuvo Mañana de Lobos con Dante Lobos que fue los últimos años de esa década de Caleuche. Pero después a la tarde había de todo, programas de música, programas de otras organizaciones sociales como el Club de Observadores de Aves, el grupo de voluntarios de la Escuela Salesiano, el grupo de vecinos del barrio Estación, o sea, del centro comunitario, pero después de la Fundación Buenos Vecinos, que impulsaban proyectos de economía, grupos de voluntarios. Y después hubo así como programas distintos o fuera de lo común, como en los principios un programa de poesía, donde gente leía poesía, o sea, dos personas leían poesía, pero había como mucha participación de los oyentes y era un programa que resultaba súper interesante. Por ahí uno diría programa de poesía, suena aburrido, pero estaba muy bien armado y resultaba muy interesante. El programa de tango que tenía José María Mari, que era nuestro participante senior, porque hizo el programa hasta los 92 o 93 años. Tuvimos programas de escuelas, con un proyecto de extensión bibliotecaria, estudiantes de sexto grado hacían su programa en la Caleuche y se llenaba de criaturas la radio. También estuvo el programa que se impulsaba desde la cárcel de Esquel, en el proyecto de educación, en el contexto de educación, en contextos de encierro, que ahora no me acuerdo el nombre, me parece que era Retumba la Radio, si es Retumba la Radio. O sea que hubo como muchísima variedad y bueno, a lo largo de los años fueron cambiando los programas, empezaban algunos, terminaban otros, o sea, iban distintos ciclos, también porque había muchos programas que hacían adolescentes, entonces por ahí adolescentes que terminaban la escuela y se terminaban yendo, pero que durante dos o tres años habían hecho programas en la Caleuche y surgieron un montón de cosas interesantes porque claramente la radio comunitaria contaba con muy escasos recursos, entonces no había un operador a disposición de quien quisiera ir a hacer un programa. Entonces, había un programa específico de formación que se llamaba prueba y error y salía al aire, pero era un programa en el que la gente iba a aprender a hacer radio. Entonces, cuando alguien presentaba un proyecto para hacer un programa de radio, bueno, tenía el modelo de proyecto en el sitio web de la radio y después se iba a la radio a practicar, a aprender. Entonces, no era un requisito saber radio para hacer un programa de radio, uno podía ir y aprender. Entonces, la gente aprendía a operar, porque tenía que operar su propio programa, porque no había un operador, a armar la escaleta, a conducir, a poner la música, a organizar los contenidos del programa. Entonces, lo que fue sucediendo es que gente que había ido a hacer algún programa, por ahí, cuando, si eran adolescentes, por ejemplo, ha pasado en varios casos que terminaban la secundaria y después se iban a estudiar comunicación porque habían tenido su experiencia de radio, habían visto que les gustaba, entonces elegían eso como orientación profesional. O también ha habido gente que ha aprendido a operar en la radio Caleuche y después ha conseguido trabajo en otra radio comercial porque ya había hecho sus primeras armas de operación en la radio comunitaria. Entonces, en ese sentido, la programación era súper variada y además servía, en algunos casos, como el puntapié hacia otros destinos laborales o de estudio. Todos los programas tenían que respetar el editorial de la radio, que estaba así como muy claro en el sitio web, que era respetar el espíritu de la radio, el espíritu de la radio y el espíritu de la Asociación Caleuche. Entonces, por ejemplo, era más fácil decir lo que no se podía hacer en la radio. No se podía o no se permitían programas que defendieran intereses corporativos que fueran en contra de la comunidad esquelense. Por ejemplo, un programa a favor de la megaminería no era admitido y el justificativo era eso. O sea, esta comunidad se expresó, tiene como una orientación y entonces un programa a favor de la megaminería, por ejemplo, sería defender un interés corporativo que va en contra de lo que quiere esta comunidad. Eso no se permitía. Ese era un ejemplo, podría ser otros intereses corporativos. Política partidaria tampoco se permitía. Por supuesto, en épocas de elecciones se abría el micrófono a las diferentes propuestas, pero no había programas de política partidaria. tampoco se admitían programas que tuvieran que ver con la religión, las formales o las New Age y bueno, claramente ningún tipo de programa que tuviera que ver con la discriminación. Ese era el editorial. Después, fuera de eso, se podía hacer programas de lo que se quisiera. Y además, por ejemplo, en el momento, en algún momento que los voluntarios del Salesiano hacían su programa y claramente ahí hay un componente religioso y de hecho quien los coordinaba era uno de los curas de la escuela, pero los adolescentes de lo que hablaban era de sus actividades y proyectos como voluntarios. Entonces, digamos, había compatibilidades, pero bueno, lo que no se hacía era proselitismo, digamos, de ningún tipo, ni corporativo, ni político, ni religioso. Sí, es una constante de los proyectos sociales. Normalmente lo que falta es el recurso económico y la radio comunitaria en Aleuche no era la excepción. Un proyecto sin fines de lucro no quiere decir que no pueda ser actividades comerciales. De hecho, había, por ejemplo, publicidades de comercios locales. Durante algunos años recibimos la pauta municipal que de todos los medios era la que menos pauta recibía, a pesar de tener mucha gente trabajando y participando. Nunca logramos las pautas provinciales ni nacional, a pesar de que hicimos todos los trámites y años de gestión kafkiana, pero nosotros, por nuestra parte, logramos toda la gestión, pero el recurso nunca llegaba. Sí, recibimos dos Fomeca, Fomeca son los fondos de fomento concursables, que con la nueva ley de medios que se generó a través del AFSCA, se destinaba un porcentaje de los fondos nacionales a las radios comunitarias, pero había que concursarlos con proyectos de larguísima redacción, había que más o menos redactar un libro, pero bueno, dos años lo logramos, con lo cual dos años el informativo contó con más recursos, pero bueno, el sostenimiento de la radio se hacía principalmente a través de pequeños comercios locales que hacían su publicidad, que normalmente eran comercios de oyentes de la radio que tenían algún negocio y de oyentes que hacían una contribución mensual porque escuchaban la radio, porque les parecía importante que existiera este espacio de comunicación comunitaria, entonces hacían un aporte mensual y esas eran a su vez creo yo el aporte o el ingreso económico más valioso porque era la misma gente sosteniendo la radio que consideraba valiosa como espacio social pero bueno, la realidad es que cada año era una incertidumbre cerrábamos el ciclo en diciembre cerraban todos los programas en diciembre nos tomábamos un mes de descanso en enero y en febrero marzo siempre teníamos la incertidumbre si íbamos a ser capaces de seguir un año más pero bueno se mantuvo 10 años no es poca cosa siempre con escasos recursos con muchísimo trabajo voluntario el 95% del trabajo que se hizo en la radio fue voluntario a Don Orem de mucha gente pero bueno también hay gastos operativos no había alquiler porque como mencionaba antes la radio funcionaba en el patio de mi casa pero había gastos de servicios un transmisor de radio consume un montón de energía bueno de mantenimiento y además si bien se trataba de un proyecto sin fines de lucro tener la habilitación implicaba un montón de gastos teníamos igual la habilitación comercial porque durante algunos años que recibimos la pauta municipal era un requisito tener la habilitación que son esos grises que existen en las administraciones municipal provincial y nacional que las sin fines de lucro quedan siempre como en un gris que sos una persona jurídica entonces tenés que cumplir un montón de requisitos que cumplen las empresas pero por otra parte nos generás ingresos con fines de lucro entonces cada gasto que tenés que hacer se lleva un montón de esos recursos pero bueno eso durante todos los años que estuvimos funcionando no tuvo solución no hay algo pensado para las sin fines de lucro este tercer sector de la sociedad queda en un gris en ese sentido que no se consiguen muchas excepciones y hay que pagar los gastos como si fueses una empresa aunque no lo seas y bueno eso nunca se logró solucionar hasta hoy en día era una de las grandes deudas que se charlaban en las que se manejaba con AFSCA porque inclusive para las licencias de radio comunitaria también siempre quedó si bien la nueva ley de medios contempló las radios comunitarias que en la época de CONFER no existía una radio tenía que ser comercial no podía ser sin fines de lucro con la nueva ley de medios esa figura se creó pero quedó ahí como medio en un limbo de todas maneras iba a cerrar se iba cerrando un ciclo en el año 2019 empezamos a plantearnos que era necesario sacar la radio comunitaria del patio de mi casa porque justamente era una radio comunitaria funcionando en un espacio privado de una familia que había que acceder pasando por la casa de esa familia que mucha gente ni nos conocía pero iba a la radio y bueno también la realidad era que durante prácticamente 10 años nuestra casa fue pública nuestro patio fue público y entraba y salía gente todo el tiempo y para nosotros medio que se había cumplido un ciclo pero también consideramos que la radio ya había cumplido un ciclo y necesitaba estar en un espacio público entonces empezamos a bueno tomamos contacto con otra gente de la comunidad que tenía ganas de armar un centro cultural con Restobar y entonces la idea era sumarnos distintos actores de distintos orígenes y armar centro cultural con Restobar y radio comunitaria y trasladar la radio entonces a un lugar más céntrico además más accesible el plan estaba buenísimo pero eso fue finales del 2019 principio del 2020 pandemia y ahí fueron dos años de stand-by pero bueno también eso nos llevó a reflexionar sobre esto de empezar a pensar que ya se había cumplido un ciclo que quizás era seguir sosteniendo algo que en realidad ya tenía que cerrarse también porque la radio como medio de comunicación ha perdido bastante relevancia con las redes sociales con hoy es más como esto como un multimedio donde la radio pasa a ser algo quizás secundario así que bueno ahí decidimos que había un montón de señales que indicaban que ya se había cumplido un ciclo 10 años es un número re lindo y también está bueno cerrar un proyecto mientras está todavía en la cresta de la ola antes de que empiece a decaer y la verdad es que ya se venía haciendo de todas maneras ya había empezado decaer porque ya se venía siendo muy difícil sostener económicamente la crisis económica iba cada vez de mal en peor y algo que ya se había hecho difícil sostener en los primeros años con el avance de la crisis se hacía cada vez más difícil así que bueno fueron varios los factores los que nos llevaron a decidir cerrar el ciclo de la radio comunitaria y de la asociación Caleuche pero bueno también nos llevó un montón de reuniones y de charlas ver bueno qué hacemos con toda esta infraestructura que tenemos montada y que además requirió de mucho esfuerzo de mucho tiempo de muchas manos colaboradoras y era una pena que se perdiera sin más entonces lo que se hizo fue bueno estuvimos indagando que podíamos por ejemplo hacer con los equipos de la radio y cómo se le podía dar quizás otra vida nuestra principal preocupación era que se siguiera que esos equipos y todo ese esfuerzo siguiera cumpliendo un rol social así que una de las ideas que surgió fue donar los equipos a la escuela 767 que tiene orientación en comunicación pero no tiene radio escolar así que bueno después de considerar varias posibilidades fue esa la que la que ganó así que se donaron todos los equipos torre, transmisor absolutamente todo lo que tenía la radio comunitaria y la escuela está en este momento en proceso de armar su radio escolar con los equipos que le donó la Caleucha así que de alguna manera es simplemente como la reencarnación sigue viviendo el espíritu de la Caleuche en otra cosa que es una radio escolar pero que sigue cumpliendo el rol educativo social porque bueno la idea es justamente que que se instale la torre que se instale el transmisor que la radio sea escuchada como era escuchada la radio Caleuche y que sea una radio 100% funcional solo que de la 767 con el espíritu académico y escolar pero empieza otro ciclo con otros actores porque ninguno de quienes estamos en el origen y en el funcionamiento en el día a día de la radio Caleuche participamos de la escuela 767 pues en el grupo somos muchos docentes pero pero bueno es que él es una comunidad chiquita la escuela 767 es una escuela muy querida muy cercana entonces es como que nada tampoco se fueron muy lejos los equipos están ahí y como que de alguna manera bueno de hecho si algunos ahora que lo pienso algunos participantes muy activos de la Caleuche son docentes en 767 así que como se hace el traspaso como muy fluidamente yo creo que es el mejor destino posible que uno podría pensar para algo que quiere mucho y que recuerda con nostalgia y con cariño el destino de los equipos fue como el mejor posible lo que pasa que en el momento en que nosotros hicimos la donación de los equipos la 13 tenía sus equipos lo de que se llevaron equipos pasó después y ya habíamos hecho la donación así que